Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Hollow Knight, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a salir de aquí lo más rápido posible, por favor Por... espérate ¿Qué bonos moletos he impuesto? Técnicamente, sí, no he puesto el Dash Master Pero bueno Da igual, vamos a salir de aquí, como digo, lo más rápido que podamos Porque odio este sitio Ya volveremos, no os preocupéis Vamos a hacer lo del DLC Tenemos que ir... ah, no, estamos ahí Vale, vamos a... No sé si es mejor subir aquí arriba y luego coger el tranvía Ah, bueno, es que ahí no hay tranvía O sea, el... Vale Y ya está Mirenlo como ataca el mafriete Pero ataca bien, hijo mío Vale 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 Vale, hasta abajo ¿Eh? ¿Os suena este, no? ¿Por qué? Casualidad, coño He ido a caer justo donde estaba él ¿Eh? ¿Qué? Es más grande ¿Qué es eso? ¡Hijo de puto! ¡No! Maravilloso. Un placer. Vale, ¿cómo salgo de aquí? No. Me imagino que es de Ciudad de las Lágrimas. De hecho, creo que eso me deja en la estación del rey, si no me equivoco. No, ¿qué me va a ir por aquí? Toma. ¡Hijo de puta! Se me hace más raro no coger los objetos, tío. Os lo juro, eh. Los objetos, los geos. Creo que es mejor ir desde las tierras del reposo, tío. Aparte tenemos que matar algunos cuantos de estos oníricos, eh. No, 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 no. Los. No, 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 no. No, 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 no. Vale, el paso del rey correcto. Maravilloso. 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 Ya estamos. Maravilloso. 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 Por aquí no puedo ir, ¿no? No Tengo que ir desde el otro lado No puedo ir allí Sí, puedo ir allí Bueno, es una forma de bajarlo Menos mal Menos mal que descubrir a esta cifreta Hola, Gor ¿Eh? ¡Vamos, eh! Ven aquí Esto es para volver Otra cosa nueva Que también me hubiera servido, ¿no? Por ir por ahí Por ir por ahí directamente, pero bueno Muy mal hecho Mal hecho No podría haber dado otro golpe Vale Y creo que me quedo una tercera vez Todavía No, no, no No, no, no Papá, cortadá Amor de con las llamas, maestro, está esperado Maravilloso, maravilloso, mi familia está aquí, la hora ha llegado Su guardiente lleva bien la promesa del ritual Ah, que ya es el combate Vela conmigo, amigo mío La multitud espera Enseñales que eres capaz de llevar a cabo El rol de protagonista Se lo marchó Si no venía ni preparado Es que me da igual Es que no ¿Sabes cuál es la coña? Ya que para Para luchar contra este tío Hace falta a la fuerza Tener equipado Este amuleto ¿Vale? Así que lo pierdes ¿Vale? O sea Básicamente estás perdiendo Eso de Me puedo quitar esto Y ponerme No sé No sé Papacontala Papacontala Ok No me ha apetecionado matar a este, pero bueno Está muy bien Esto hay que esquivarlo si os digo No 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 la verdad venga no puedes hacer ¿te las vas a comer todas? genial, maravilloso combate impecable no me apetece hacer esto ahora la verdad ninguna gana de morir una vez y otra vez la verdad es que no tengo ninguna gana de este boss, es que este DLC no me llamaba nada la atención por lo mismo porque es que sabía lo que era era ir a pillar esto y ya está y morirte del asco quiero decir así que nada, vamos a hacer otra cosa porque no me apetece nada no, venga que si por lo menos pudiera recuperar la de esto para eso necesitaría la la bendición de salubra y para eso necesito todavía dios es que no puedo conseguir la bendición de salubra necesito el deep focus el de concentración grande o como se llame para y eso creo que era la recompensa del del otro del que dije joder te puedo dar tío ah, vale perdón que asco me 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 Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Uff! ¡Guau! ¿Qué hago? ¿Puedo hacer activarlo? ¡Guau! 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 Tío, es que sinceramente... La parte que menos me gusta de este juego es esto. Es que no se me da bien. Directamente. No, se me da bien. ¿Cómo se consigue al...? Quiero curarme, tío. Quiero ir con todo el alma al máximo. No quiero ir así. Ok. Ok. Muy bien. Maravilloso. 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 ¡Oh, Dios! Así que anima ¡Cor gyoma entonces! ¡Si! Truрен aquí y en la zona funcionalabas だ Fallen esta. ¡Ay, Dios! De verdad, ¿eh? ¡Ah, con magia sí se lo voy a dar! ¡Vamos! No me apetece. No quiero hacer esto. No voy a hacer la versión onírica, ¿eh? Si se cree que después de vencerlo, se puede hacer... Hay un final alternativo y es el que voy a hacer, ¿vale? Porque es que no me apetece. La verdad, sinceramente. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Es que ya morí bastante en el último vídeo Como para morir aquí Tío, de verdad No podría haber un spa aquí, tío O algo relativamente cerca, tío Tío, me estoy viendo que dentro de poco toca el palacio blanco Y es que me voy a morir Me va a dar todo el asco, tío Me va a dar muchísimo asco No quiero, tío No hay hambre Mántame ya, anda Mántame ya, por favor Por favor, mántame ya Por favor, vamos, de verdad Me falta uno, pero es que no va a hacer ninguna diferencia No sé ni dónde está el que me falta Venga Ni le he dado, ¿eh? No sé No sé No sé ¡Gracias! No puedo, os juro que no puedo, tío. Os juro que no puedo. Soy incapaz de matar a este tipo de... ...no sé. ¡No sé! ¡Gracias! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Saber! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! y me da y me da, y me da otra vez maravilloso mejor por el momento no hay mucho aquí, ¿verdad? no hay mucho aquí no hay mucho aquí que no, coño creo sin querer ya ¿en serio ya? joder, tío, es que me queda hola que buen sitio, ¿eh? que buen sitio para para pegarle, vaya ¿en serio? me ha matado el sitio en el que joder, hermano que mala leche me pongo de verdad a veces, ¿eh? y quien dice a veces dice siempre vale ¿Cómo has blocao? No lo pongo Voy a ponerlo por aquí, joder Voy a ponerlo por aquí Voy a intentar ir más para arriba para que no pase lo que ha pasado antes Maravilloso ¿Por qué soy tan idiota, tío? No, de verdad Sí, coño Más de cuatro no Ay, Dios Porque había algo oculto, ¿verdad? Bueno, no oculto No, de verdad No, de verdad Tengo que llenar de lumélulas eléctricas. En ausencia, susse, abundancia, gascara, exterior, interior, colocar in ausencia, susse, vacío, sustancia, líquida, oh, sustancia, bla, bla, bla. Tengo que llenar nada más por ahí. Luz rey en desarrollo, en progenie fluye todo, mente envolve, luz vieja en esencia, en sueño, en desarrollo, oh, fin, mente, Ava, luz rey, luz vieja. Maravilloso, eh. Unas cosas que le dicen. Esta gente. Y ahí la tiene. Maravilloso. Se almacenó ella misma. Sabe lo que harías y parece estar de acuerdo con ella. Pensad que una criatura tan pequeña ha llevado sobre su sombra el destino de esta reina. No. 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 No me queda nada. Me quedan todos los oníricos, creo yo. No. Me falta el... Falta el caballero... Falso caballero. Me falta el de las almas, no me acuerdo que se llama. Me falta el de las almas, no me falta el de las almas. Me falta el de las almas, no me falta el de las almas. ¿Ya está? Pues ya está. Lo vemos. Creo que no me dejó nada. Sí, el palacio blanco, tío. Maravilloso. O sea, yo pensaba que era invulnerable, pero bueno, lo mismo hay algo que se me ha ido. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a por el último soñador y nos los cargamos a los dos y a tomar por culo. No sé por dónde ir. Ahora sería mejor. Vamos a ir a por el último soñador. Vamos a ir a por el último soñador. Vamos a ir a por el último soñador. Vamos a ir a por el último soñador.